Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos a Johnny Araya.com. Hoy nos reunimos una vez más para conversar con Don Johnny Araya y responder, atender la mayor cantidad de preguntas que ustedes nos envíen a lo largo de estos aproximadamente 25 minutos a través de redes sociales. El tema que vamos a abordar esta noche es vital. Soluciones para la creciente desigualdad social. Un saludo, Don Johnny. Buenas noches. Muy buenas noches. Un gran gusto de poder compartir este segundo programa. Me parece que es muy importante crear estos mecanismos alternativos de comunicación y bueno, nosotros hemos querido estar presentes en redes sociales alrededor de temas que son muy importantes para la sociedad costarricense y bueno, esperamos poder hacer una contribución al debate que tiene el país, en este caso alrededor de un tema tan importante como el tema de la desigualdad social. Perfecto, Don Johnny. ¿Qué le parece si empezamos con las primeras preguntas que nos han hecho llegar? Antes, tal vez yo quisiera hacer una breve reflexión. Hoy escribí en el periódico La Nación un artículo y los que han asistido a algunas de las reuniones que yo hago en diferentes partes del país, yo he venido diciendo que Costa Rica tiene muchos problemas, pero tal vez hay dos grandes problemas, dos problemas macro que tiene el país. Uno tiene que ver con la ingobernabilidad. Hay una crisis de gobernabilidad, la democracia no está funcionando bien, si no veamos ahora el conflicto que tenemos de una confrontación de dos poderes del Estado. Y el otro gran problema es el del crecimiento de la desigualdad. Recientes noticias, por un lado una encuesta de Unimer nos dice cómo se ha deteriorado la democracia en Costa Rica y por otro lado el Estado de la Nación nos revela cómo en este país han crecido enormemente las desigualdades sociales. Yo he querido plantear desde el Partido de Liberación Nacional la necesidad de que recuperemos la identidad socialdemócrata del partido, pero también es lo mismo para otros sectores que no son liberacionistas, decir que recuperemos el valor de la solidaridad. Hay muchos costavicenses que sin ser liberacionistas creen en el valor de la solidaridad y me parece muy importante en este momento que la sociedad costavicense se plantee ese reto de recuperar el valor de la solidaridad. La primera pregunta que quisiera plantearle viene de parte de Ingrid Mora Fernández. Ella nos hace una consulta esencial, ¿verdad? Para usted, ¿qué es la desigualdad y qué es la realidad? Dice ella, estos conceptos los utilizamos a conveniencia según la vida que elijamos llevar y tienden a confundir a muchos. Bueno, tal vez agradecerle a Ingrid que haya hecho esa pregunta. En realidad hablamos de desigualdad por el crecimiento de la brecha que existe en Costa Rica, la diferencia de ingresos que existen entre los sectores que más ganan y los sectores que menos ganan, que se ha hecho cada vez mayor. Leía hace poco que Costa Rica está entre los primeros tres países en América Latina donde más ha crecido la desigualdad. La desigualdad nos lleva a un tema que tiene que ver con, que es lo mismo hablar de la brecha, de la brecha social, ¿qué es eso? Diferencia de ingresos, diferencia de oportunidades. Vemos la brecha que existe a nivel educativo, lo que significa la educación privada con respecto a la educación pública. Cada vez la brecha es mayor en cuanto a calidad. O la salud pública y la salud privada. Cada vez es mayor la diferencia entre el servicio que se logra en una clínica privada o en la caja costarricense de seguro social. La brecha que existe entre los que reciben seguridad pública o seguridad privada. A eso nos referimos cuando hablamos de desigualdades. Perfecto. Vamos a continuación. Este es más un comentario, pero sí me gustaría planteárselo más bien como una pregunta. Sigifredo Brenes Gutiérrez nos dice Siempre habrá ricos y pobres. La clave es que haya menos pobres con más oportunidad de surgir. ¿Usted qué opina? Bueno, es un excelente comentario. Difícilmente vamos a poder tener una sociedad como todos quisiéramos, que no existieran pobres. Lo que pasa es que en Costa Rica, desde hace varios años, venimos arrastrando un porcentaje que supera el 20% de familias en situación de pobreza. Y me parece que eso debe ser un reto para la clase política, debe ser un reto para toda la sociedad. ¿Cómo hacemos nosotros para disminuir ese porcentaje de pobreza que tenemos? Ahora el Estado de la Nación nos habla de 1.140.000 aproximadamente costarricenses en situación de pobreza. Y hay un porcentaje importante en situación de extrema pobreza. Entonces, yo por lo menos también creo que es importante ver cómo logramos, al cabo de los años, que el porcentaje de pobres en el país sea cada vez mayor, menor, perdón. No es fácil, es una cosa realmente compleja. Entre decirlo y hacerlo hay un mundo de diferencia. Pero yo siento que sí es importante que la sociedad, que los políticos, que los gobiernos se propongan ese sueño de poder tener una sociedad con menos pobres, con más oportunidades, como lo plantea, ¿cómo se llama? Sí, Gifredo. Sí, Gifredo. La siguiente consulta nos llega en nombre de una organización que se llama Contra la Deserción Escolar. Ellos nos dicen, de 10 alumnos que entran a primer grado, solo llegan 4 a 11º año. ¿Qué vamos a hacer para evitar la deserción? Bueno, terminar la secundaria, en el contexto del tema que estamos hablando, es un privilegio en Costa Rica. ¿Qué propone usted en educación y cómo uniremos equidad y calidad en la educación? Bueno, yo creo que una de las grandes prioridades que debe tener el país es volver a convertir la educación pública en un gran factor de movilidad social. Acá voy a hablar de la brecha que cada vez separa más a la educación privada de la educación pública. Recientemente vimos publicaciones de cómo los estudiantes que salen de colegios privados tienen muchísimas más posibilidades de accesar las universidades. Vimos el caso de nueve colegios que tuvieron 0% de promoción en bachilleratos. Eso realmente es una noticia muy lamentable. Y yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo para mejorar la cobertura, para mejorar la calidad de la educación pública. Empezando por la condición de las instalaciones. Nosotros tenemos más de 5 mil centros educativos en el país, un alto porcentaje con un gran nivel de deterioro. Es necesario mejorar la condición de las escuelas, la condición de los colegios. Es necesario fortalecerse el programa Avancemos. Yo creo mucho en el programa Avancemos, que es esa beca que reciben muchas familias pobres, sobre todo para poder mantener a sus niños, a sus adolescentes, a sus jóvenes en el sistema educativo. Creo mucho que hay que cambiar el modelo educativo. La educación nuestra tiende a ser aburrida para muchos estudiantes. Una educación más dinámica, más activa, más atractiva. Son parte de los cambios que es importante promover para que la educación pública vuelva a recuperar esa condición de ser el principal factor de movilidad social en nuestro país. Excelente, don Johnny. Muchas gracias. Y hacemos un pequeño recordatorio. Estamos recibiendo las consultas a través de facebook.com barra Johnny Araya Monge y twitter johnny-araya para que ustedes nos sigan enviando sus consultas y pendientes de las próximas transmisiones que vamos a tener. Pasamos a resumir una consulta que nos hace Marco Vinicio Ruiz Chacón. Él nos dice, de nuevo en resumen, siempre pienso como un país como el nuestro, con varias instituciones que gastan miles de colones, millones de colones del presupuesto nacional en proyectos para bajar la pobreza y esta, en vez de ello, sube. ¿Por qué el crecimiento económico no se traduce en una mayor distribución? Bueno, ese es parte de los grandes desafíos que tiene la sociedad costarricense. Nosotros, en los últimos años, Costa Rica ha sido exitoso en un modelo de desarrollo económico basado en la apertura, en la promoción de las exportaciones. Costa Rica es uno de los países más exitosos a nivel de América Latina, somos el segundo exportador por habitante de América Latina, le exportamos más de 4 mil productos a más de 120 países del mundo. Sin embargo, ese modelo exitoso a nivel económico no se traduce en un éxito en lo social y en desarrollo humano. y precisamente tenemos que pensar cómo nosotros logramos incorporar a los sectores que no se están beneficiando de ese modelo. Creo que es importante estimular la producción para el consumo interno. Aquí veo la necesidad de promover las micro y pequeñas y medianas empresas, apoyar el crédito, desentravar la banca de desarrollo, de nuevo asistencia técnica, bajar intereses, apoyar el cooperativismo. Son iniciativas que podrían ayudar a mejorar la condición social y las oportunidades de muchas familias en nuestro país. Seguimos con una consulta de José Guillermo Villegas Chavarría. Él nos pregunta acerca de la vivienda específicamente. Dice, la vivienda para la clase media de este país no tiene posibilidades de adquirirse en el sistema financiero sin quedar otra opción que pagar el alquiler. Esta actividad no tiene ningún control y los propietarios, critica José Guillermo, de los inmuebles cobran lo que se les antoja. ¿Qué medidas tomaría para dar una solución de vivienda y cómo controlar los altos precios de alquiler en la vivienda? Que tal vez es parte de lo que afecta a la clase media víctima de esta brecha de desigualdad? Hace poco en una reunión que tuve en Cartago me decía ahí un compañero una de las personas que asistió a la reunión refiriéndose a eso que él recurrió a pedir un bono y le dijeron que ganaba mucho para darle un bono entonces no le podían dar un bono. Entonces fue a pedir un préstamo y le dijeron que ganaba muy poco para hacerle el préstamo. Eso refleja claramente el problema que existe para un sector de la población que no tiene acceso a la vivienda y me parece que cuando nosotros hablamos de la crisis del estado del bienestar social porque eso es algo muy claro que estábamos viviendo una crisis del estado del bienestar social lo planteó el estado de la nación de manera muy gráfica dijeron el estado del bienestar social se está quedando sin combustible se está quedando sin gasolina y uno de los temas importantes es cómo se han debilitado los programas de vivienda tanto vivienda de interés social como vivienda para la clase media ahora recibí con alegría un anuncio que han hecho los bancos del estado de que van a prestar pidiéndole a la persona que va a hacer el préstamo únicamente el 5% del valor de la vivienda ese es un paso importante otro paso importante es bajar los intereses yo siento que los bancos estatales no pueden convertirse igual que los bancos privados que solo tienen un interés por la ganancia por tener ganancias muy grandes no pueden perder de vista el sentido social que tiene la banca del estado y yo pienso que deben tener intereses privilegiados para proyectos de vivienda para clase media para clase media baja y en general creo en la necesidad de reactivar los proyectos de vivienda que sean pocos proyectos de vivienda exitosos tenemos hoy día ahora el INBO está anunciando proyectos para la clase media bueno ojalá se concreten en el menor plazo posible y poder coordinar de mejor manera los programas de vivienda del INBO del Ministerio de Vivienda del BAMBI porque son instituciones que a veces tienen una gran duplicidad de esfuerzos alrededor de programas que podrían estar unificados con mejores resultados para estos sectores de la población excelente muchas gracias don Johnny y a todos ustedes por sus consultas vamos a seguir adelante con una pregunta que nos hace Jesús Arias Madrigal la resumo gracias por permitirnos a los costarricenses hablar y exponer nuestros puntos de vista la pregunta es en este país se viene dando mucho el cobro de impuestos en casi todo ¿qué solución tiene usted pensada para mejorar la administración de los dineros de los impuestos? bueno no hay duda de que venimos arrastrando desde hace muchos años lo que ya es un lugar común decirlo pero lo cierto es que Costa Rica tiene al igual que la mayoría de países de occidente una gran crisis fiscal los ingresos son insuficientes para sostener los programas para sostener las instituciones públicas de ahí esa afirmación del Estado del Bienestar de que el Estado del Estado de la Nación perdón de que el Estado del Bienestar se está quedando sin combustible eso tiene que ver con la crisis fiscal a mí me parece que la solución de la crisis fiscal no tiene una sola vía creo que son varias y por lo menos creo que tenemos que lograr mejorar la eficiencia con que el Estado recauda los impuestos bajar la evasión fiscal en Costa Rica hay altísimos niveles de evasión fiscal se habla de que alrededor de un 30 o 40% del impuesto de las ventas no se recauda entonces yo siento que debemos empezar por mejorar la recaudación fiscal este gobierno ha hecho algunos esfuerzos que hay que reconocer por otro lado creo que tenemos que mejorar la calidad del gasto tenemos que ser mucho más eficientes en el gasto realmente es inaceptable ver como en medio de la crisis fiscal hay instituciones públicas algunas de interés que están en programas sociales que terminan el año con déficit con superávit perdón no es aceptable que en este momento hayan instituciones sobre todo en el campo social que tengan superávit y por otro lado también creo que el Estado requiere de nuevos ingresos y yo creo que el país debe avanzar hacia una estructura tributaria progresiva donde los que más tienen los que más beneficios han obtenido del modelo de desarrollo económico del país paguen más y haya un principio de solidaridad en la manera en que se pagan los impuestos en Costa Rica yo creo que tenemos chance para una consulta más y nos la hace Roberto Gómez él dice me preocupa tanto joven profesional sin empleo empezando por mis hijos ya tengo una hija profesional hasta con maestría y más bien le dicen que está sobrecalificada con ese título y tanto gasto para qué así hay muchos qué se podrá hacer Johnny porque así nos sucederá cómo está España en este momento bueno yo creo que precisamente nosotros debemos hacer algunos ajustes en el modelo de desarrollo económico del país ciertamente como lo dije al principio hemos sido exitosos en ese modelo de apertura en ese modelo de Costa Rica una economía exportadora pero ese modelo no genera los suficientes empleos y no es que hay que abandonar ese modelo creo que hay que fortalecer también la producción para el consumo interno que genera muchos empleos y aquí por ejemplo creo en la producción agrícola para el consumo interno he venido hablando de una política de seguridad alimentaria Costa Rica debe producir una buena parte de lo que los costarricenses nos comemos y para eso hay que apoyar al pequeño al mediano agricultor a las cooperativas agrícolas hay que meter más crédito más asistencia técnica hay que fortalecer el MAC creo que también como lo dije hace unos minutos el apoyo en general a las pequeñas y medianas empresas que son las que más empleo generan en Costa Rica debemos seguir apostando a apoyar también con créditos con asistencia técnica las pequeñas y medianas empresas y otro factor importantísimo para la generación de empleo es la reactivación de la obra pública en Costa Rica la obra pública se ha estancado muchísimo nos hemos vuelto lentos burocráticos para hacer obra pública duramos 30 años haciendo una carretera como la ruta 27 hemos sido incapaces de arreglar la platina en dos gobiernos y yo creo que hay muchas posibilidades porque hay obras que están financiadas pero no empiezan en la medida en que se empiece se reactive seamos más eficientes en el desarrollo de la obra pública se van a generar también muchos empleos que van a generar nuevas oportunidades para gente que en este momento está tratando de conseguir un trabajo bueno hacemos un mensaje de cierre si gusta don Johnny para despedir esta transmisión de hoy simplemente agradecerles a los que nos han estado siguiendo en este momento por las redes los que han estado pendientes y han hecho sus preguntas esperamos vernos muy pronto con algún otro tema de interés nacional gracias a todos por sintonizarnos y les recordamos que deben estar pendientes de las próximas transmisiones en redes sociales facebook johnny araya monje y twitter johnny-araya buenas noches y gracias por acompañarnos gracias 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 Gracias.